¡Se acercan, pastores! ¡Cuidado, regando! ¡Usa el control para que nos cubramos! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Aplausos! 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 ¡Otro pastón muerto! ¡Iniciando ataque! ¡Ven! ¡Cierra las puertas de seguridad! ¡Lo intento! ¡Dice sin acceso! ¡Aplausos! 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 ¡Acончados! ¡Inicio de recarga! ¡Mundo Pastón destruido! ¡Vienen más! ¡Iniciando alcaje! ¡Mierda! ¡Los tengo! ¡Azaltando! ¡Recalga iniciada! ¡Iniciando detención! ¡Los atentos! ¡Ven más! ¡Los atentos! ¡Estamos muertos! Iniciando ataques. ¡Investigando objetivos potenciales de contención! ¡Cubran a su piel no las muerdas! ¡Gel! ¡Informa! Estoy volviendo a piratear el sistema. ¡Esperen! ¡Creo que ya lo tengo! ¡Desplazando! ¡Contactos óptiles identificados! ¡Otro pastor destruido! ¡Cuidado, regalo! ¡Entonces aún sigan antes de que venga más seguridad! ¡Guanos ilegales fijados! ¡Estoy adentro otra vez! ¡Alguien quiere subir! ¡Sí, por favor! ¡Ahí vas a lograrte en tus mates! ¡Estoy intentando evitarlo! ¡Cubran a los ilegales localizados! ¡Son mías ahora! ¡Iniciando ataque contra objetivos subcines! ¡Otro pastor destruido! ¡Estoy liberado! ¡Este какое todo! ¡Cubran a lástima! ¡Estoy en pérdico! ¡Estoy en e like! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya lo sé! ¡Es que aquí la cosa se puso fea! ¡Necesito ayuda! ¡Kate! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡La unidad ataca! ¡Son demasiados! ¡Me acorralaron! ¡Ciudadanos ilegales localizados! ¡Pompa robot! ¡Muerto! ¡Dame una mano! ¡Pompa! ¡Tenemos objetivos con un ensayo letal! ¡Facilitador! ¡Otro! ¡Ciudadanos ilegales localizados! ¡Unidad reubicada! ¡Otro pastor destruido! ¡Dale granada de fragmentación! ¡Modo de supresión iniciado! ¡Inicio de rejarga! ¡Eso dolió! ¡Bien! ¡Estoy bien! ¡Vamos a... vamos a bajarnos! ¡Sí! ¡Estaría... estaría bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Salgamos de aquí! ¡Ayúdame con el fabricante! ¡Fabricante recargado! ¡Ey! ¡Ayúdame a llevar esto! ¡No puedo ponerlo ahí! ¡Debo encontrar otro lugar! ¡No puedo ponerlo ahí! J.D., ¿recuerdas lo que le dijiste a Reina sobre conseguir un fabricante? Por favor, recuérdamelo. Algo sobre... entrar y salir... sin riesgos. O sea que a partir de aquí será más fácil, ¿no? Vamos con Oscar. Alguien va a estar muy enojado conmigo. Oscar, tenemos al fabricante. Ah... hola. Teniente. ¿Estuviste ocupado? Primera ministra Jim. Hoy luce... magnética. ¡Basta de tonterías! ¡Vendrás con nosotros! Son nuevos... y armados. Así es. Y lo más interesante es que a diferencia de ustedes, ellos sí obedecen las órdenes. ¿Qué hace? ¿Quiere repetir lo del asentamiento 2? Una operación ejemplar. Ahora es nuestro asentamiento más dócil. Nuestro pueblo lleva semanas sin electricidad. Necesito al fabricante. No me interesa el maldito fabricante. Se están llevando a mi gente. ¿Qué? No olviden que sé para qué fueron entrenados. Ah, adiós. ¿De qué demonios estaba hablando? No sé, pero hay que salir de aquí. Ah, extrañamente conveniente. Siento haberte dejado aquí. Tranquila. Al final era más seguro adentro. Oye, genio. ¿De verdad nos vamos a meter ahí? Nosotros sí, pero tú quédate si quieres. ¡Cóndor! ¡Abajo! Speedy de Reuno, activado. Ok, ustedes dos vigilen al fabricante. Vamos por nuestros amigos. ¡Cuidado! ¡Va a explotar! ¡Lo hemos destruido! ¿Con qué este es el nuevo super soldado de Jean, eh? ¡No estoy impresionado! Dudo mucho que les importe, Oscar. ¡Ey! ¡Menos hablar y más disparar! ¡Se acerca un carguero! ¡Se está dejando más divins! ¡Se creen que ven! ¡Se acerca un carguero! ¡Sorran a la escuela! ¡Sorran a la escuela! ¡Sorran a los cuchiles debatidos! ¡Sí! ¡Otro para el barrigero! ¡Sorran a la escuela! ¡Sorran a la escuela! ¡Esto es muy importante! ¡Qué es esto de ruido! ¡Equipos de detención localizados! ¡Vamos a pasar a la nación! Oscar y Dale lleven al fabricante. Cage y yo vamos adelante. A ver, aclaremos algo. Cuando ustedes llegaron, estaba a punto de hacer mi gran jugada contra Jim. Así que en realidad, no me salvaron. Sí, Oscar, fascinante. Alguien sabe cómo salir de aquí. ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Están atravesando las paredes! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Están atravesando las paredes! ¡Vamos a verlo! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Puede! ¡Puede! ¡Mierda! ¡Puede! ¡Por aquí! Hora de largarse de aquí ¿Sabes qué? Cada vez estoy más de acuerdo contigo ¡Viene un condor! ¡Suscríbete al canal! ¡Alejando! ¡Alejando! ¡Los datos se tienen localizados! Cese y necesita de inmediato ¡Atrejando! ¡Otro pastón destruido! ¡Las dos ojines fijados! ¡Unidad de los otros! ¡Cece y desista de inmediato! ¡Pesado! ¡Esas cosas no se brinden! ¡Otro pastón destruido! ¡Las dos ojines realizados! ¡Las actividades oscines! ¡Las dos ojines fijados! ¡Muy bien! ¡El granulón ha caído! ¡Petene! ¡Sale granada de fractalización! ¡Las dos ojines fijados! ¡Las dos ojines fijados! ¡Asaltando! ¡Hay un carguero! ¡Hay un carguero! ¡Muy bien! ¡Las dos ojines! ¡Las dos ojines fijados! Con tu permiso. ¡Iniciando ataques! ¡Un macho destruido! ¡Con tantos osciles! Bien, ya están todos. Esta redada fue una mala idea. Parece que iniciamos una guerra. Ya escuchaste a Jill. Sea lo que sea, no son redadas. Debemos regresar y hablar con Reina. Sí, porque si a mi mamá le gusta hablar de algo, es sobre la CGO. Me llevaré eso. ¡Cuidado, rastreadores! ¡Sigue! 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 Siempre puedes volver a enrolarte. Hay un par de vacantes en el cuerpo de oficiales. No, gracias. Soy más de disparar que de saludar. Ciudadanos están en una zona prohibida. ¡Mal de Reuno! ¡Acábenlo! ¡Señor. Esto es un desmontaje. ¡Sigue! 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 ¡Aquí hasta ahora! ¡Ni más! ¡Guaita! ¡Aquí hasta ahora! ¡No hay buena idea! ¡Levántame! ¡Crees que hubo destruido! ¡Los datos son miles adquiridos! ¡Esto servirá! ¡Con tu permiso! ¡Disparos detectados! ¡Cesle y desvízame inmediato! ¡DR1! ¡Estas cosas no se rinden! ¡Bien! ¡Bien! ¡Despejado! ¡Me llevaré eso! ¡Ey! ¡Por aquí! ¡No hay duda que vinimos por aquí! ¡Sólo un poco más! ¡Puta madre! ¡Ahora francotiradores! ¿Qué más habrá construido? ¡Apunten bien! ¡Apunten bien! ¡Apunten bien! ¡Sinco! ¡La unidad retrocede! ¡Apunten bien! ¡Suscríbete! ¡La tengo! Ahí, la salida está delante. Espero que ninguno de los robots de Jin encuentre a Chos. No te preocupes por el feo. Sabe cuidarse solito. La tengo. ¡Felicidades! Casi consiguen sacar al fabricante del asentamiento. ¿Y ahora qué? Bien, ahora usaremos la grúa para abrir un camino de salida. ¡Pan comido! ¡Fácil, eh! No hay controles. Solo un divi puede operar esta cosa. Tiene que haber alguna forma de bajarlo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bajar esto! ¡Ey! ¡Tienes que bajar la grúa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Antes de que muera de viejo! ¡Ya! ¡Tienes que bajar lo que he hecho! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vienen más divis! ¡Vamos! 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 ¡Fuera bomba! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Es un fin de muerto! ¡Fuera bomba! ¡Otro pascón destruido! ¡Cuidado, francotiradores! ¡Otro pascón muerto! ¡Otro carguero! ¡Mierda, no tengo más! ¡Mierda, no tengo más! ¡Mierda, no tengo más! ¡Miles atiridos! ¡Mierda, no tengo más! ¡Otro pastón destruido! ¡Deslazado! ¡Mierda, no tengo más! ¡Hagámoslo! ¡Y lo vamos en el vientre! ¡Agagando! ¡Legalgando! ¡Legal sigue! ¡Lotapos hotiles adquiridos! ¡Jorda otra capturador! ¡Grabilanz se reunirá! ¡Es el robot de su historia! Bien La tengo Tengo que admitirlo, fugitivos Lo hicieron muy bien No está mal, ¿eh? Oh, lo siento Quise decir, magnífico Jamás había visto hazañas de combate tan espectaculares Ya, ya, no hace falta que nos lo restriegues Qué bueno que estés bien, Fer Esa tarjín No es de las que se rinden Tienes mucha razón Oscar, ya vámonos ¿A dónde, galán? Yo conduzco Bien Si quieres Es que necesito que nos cubran Y tú disparas mejor que yo ¿Tú crees? No Solo quería hacerte sentir mejor Menos mal que están a salvo Ya me iba al asentamiento 5 yo sola Sí, tuvimos problemas ¿Qué pasó? La versión corta La coalición está en camino ¿Cuánto tiempo tenemos? Le daré la bienvenida ¿Primera ministra? Reina Estoy aquí por mi pueblo Apártate Está fuera de su jurisdicción, primera ministra Esto es lo que va a pasar Todo el que se resista a la coalición Será castigado ¿Como en el asentamiento 2? Eso es decisión tuya Está olvidando una cosa Sí ¿De qué se tratas? Esto no es el asentamiento 2 Ok Qué buena reunión Esto no ha terminado Ustedes Tomen al fabricante Y sígane Hay que asegurar el salón con el fabricante Vamos Tú Comprueba que haya bastante crema antiquemaduras Perdón señora Pero la crema no vale nada Los divis llevan más que rifles de carga Espera ¿Jean utiliza fuerza letal? Ay, mierda Todos al salón de reuniones ¡Ya! William Evacúen la escuela Asegúrense de sacar a todos los niños Asegúren la planta eléctrica Buen tiro chico Reina Los cañones están listos Carmine Vuelve ahí arriba ¿Y las municiones? Es todo lo que tenemos Esperemos que sea suficiente Adentro Gracias ¡Están aquí! ¡Despliega el fabricante! ¡Pongan una barricada en la... Oye, ¿estamos todos? Están todos aquí, excepto Mackenzie e Eli. Están bien. Están comerciando con la Aldea Sur. ¡Ciérrala! ¡Kate! ¿Es verdad que la coalición viene por nosotros? Sí, cariño. Así es. Pero dentro estarás a salvo. Te lo prometo. ¡De acuerdo, William! ¡Ciérrala! ¿Qué me tienes? Por aquí todo bien. Estamos todos. ¿A su primera ministra le gustan los grandes gestos? Sí, no es nada sutil. Pues yo tampoco. Vigilen esta puerta. Le demostraremos lo que ocurre cuando se ataca a los forasteros. Bien, ve al fabricante y construya algunas defensas. ¡La tengo! Todos saben usar ese fabricante, ¿no? Pues entonces construyan algo. ¡No! 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 ¡Hey! ¡Robamos a ese maldito fabricante por un motivo! ¡Construyan defensas! Me llevaré eso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La tengo. 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 ¡Me he destruido! ¿En serio? ¿Ahora? Tengo otro más. ¡Hagámoslo! ¡Muerto! ¡Lastreador destruido! ¡Carajo! ¡Esto se va! ¡La tengo! ¡Tienen rastreadores! ¡Un vivi muerto! ¡Los vivis están en la puerta! ¡Los vivis están en la puerta! ¡No! ¡Carajo! ¡No! ¡No! ¡Asaltando! ¡Hey! ¡Tenemos otro guardián! ¡Son mías ahora! ¡Defiendan el salón! ¡Que no se acerquen a la puerta! ¡No! ¡No tiene escudo! ¡Hey! ¡Ese era el último! ¡Buen trabajo! ¡Ay, carajo! JD, se acerca una llamarada. ¡Ay, mierda! Prometiste que podrían robar a ese fabricante sin provocar a Jim. Señora, ¿qué no escuchó? Aquí lo de menos es el fabricante. ¿Y qué hicieron entonces? Jim nos acusó de llevarnos a su gente. Signifique lo que signifique. ¡Se los dije! ¡Que no tenga que arrepentirme por haberlos acogido! Mamá, ¿sabes que está mintiendo? ¿Y desde cuándo nos importa la coalición? Desde que provoca guerras. Lleven al fabricante a la planta eléctrica e instalen el convertidor. ¿Sabes que Jim va a volver, verdad? ¡Tenemos que irnos ahora! Consigue energía, pero ya. Bien, como quieras. Tú, si aparecen los de la coalición, da la alarma. Sí, señora. Oye, dijiste que este día llegaría. Y por eso nos apegamos al plan. Oye, hay que apurarnos. Reina está enojada. Sí, lo sé. Está muy emocional. Ha pasado por mucho hoy. Ah, sí, como todos. Ya casi está. Mueve el interruptor, JD. Ok. Enciende. Tú, muy bien. ¿Amigos? Reconócelo. Perdiste la fe en mí por un segundo. ¿Tocaste algo? ¿Qué? Hay algo afuera. Vamos. Mamá. Mamá. Kate, escucha. Tienes que esconderte y luego correr. ¿Qué haces? Kate, tienes que escuchar. Mamá. 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 ¡Be ¡Vámonos a entrar! ¡Reino! ¡Corre! ¡Aaah! ¡No! Oscar... ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Err! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! Sonaba como si fueran decenas, centenares, como un... un enjambre. ¡Qué demonios! ¡Joss! Ah, Kate. Tenemos que ir tras ellos. No tenemos idea de a dónde fueron esas cosas. Oye, Jim puede ayudar. Jim quiere matarnos. Kate, escucha. Oye, esto no te va a hacer gracia, pero sé quién debería ver ese cristal. Jim tiene personas que se encargarán. Mira, sabes tan bien como yo... Del, no. ...que él puede ayudar. ¿A qué se refiere, Del? Oye. ¿Puede ayudarnos o no? De hecho, sí. La cuestión es si lo hará. ¡Vamos! Vamos. Dijiste que estaría en casa. Está en casa. Siempre lo está. Esa casa parece abandonada. ¿Por qué no vive ahí? Síganme. Se pone así a veces. Ya verás por qué. Genial. ¿Creíste que iba a arreglar el lugar? Ese era el plan. Hace 15 años. Así que, ¿creciste aquí? Nací aquí. Crecí en un internado. Siempre fue así. Para nada. Tengo muy buenos recuerdos de este lugar. Quisiera decir lo mismo. ¿Cómo consiguió el permiso para vivir fuera de un asentamiento? Fácil. ¿Quién iba a decirle que no?